Ya tenemos en la línea a la maestra licenciada en administración pública y doctorante Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora también de la República. Te agradezco mucho, senadora, el que nos tome la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Al contrario, para mí es un gusto el tener la oportunidad de saludarte a ti y a todo el auditorio, a tus órdenes. Preguntando, porque ya no sabemos con estos de precandidatos, candidatos. ¿Eres candidata o precandidata? No, ya soy candidata. Este domingo en Puebla tuvo lugar la convención estatal en donde asistieron todos mis compañeros que formaron sus convenciones municipales, las distritales, y que decidieron de manera unánime para que me pudiera convertir yo en la candidata oficial del PRI y del Partido Verde, a lo que será esta gran responsabilidad de ser gobernadora de Puebla. Ahora sí ya podemos preguntar, entonces, ¿cuáles van a ser las propuestas que tienes? No, bueno, pues claro, claro. Bueno, a esta parte todavía no, porque fíjate que la campaña, si no, ¿tú crees? Pero sí nos puedes platicar cómo está la situación en Puebla, porque por ejemplo, platicábamos con a Teresa Aranda Orozco y dice que le están poniendo piedras en el camino para poder recolectar sus firmas. Entonces, ¿a ti cómo te ha tratado el gobernador del estado de Puebla? Pues mira, yo creo que lo más importante no es cómo me ha tratado a mí, sino lo que yo vengo recogiendo de preocupaciones de los poblanos. Y en ese sentido, la verdad es que sí hay, pues hay necesidad de que la gente sea atendida en obras muy sencillas, pero que al final son las que hacen la diferencia en el día a día de mucha gente de mi estado. De la gente que está en el campo, de la gente que vive en los municipios del interior de Puebla. Puebla es un estado muy grande, Eduardo. Son 217 municipios en donde encuentras enormes contrastes. Puebla capital, que además es una ciudad que me tocó gobernar, pero también muchos de los municipios del interior en donde las condiciones son de rezago, son de abandono, son de precariedad, y donde hace falta que podamos voltear la mirada también a atenderlos, que podamos buscar equilibrios en todo lo que se hace, porque hoy por hoy, pues bueno, hay muchas obras que son muy grandes, que se ven imponentes, pero que a veces hace falta que esté el médico, que esté la medicina, que pueda realmente darle respuesta al día a día de la gente. Blanca, Blanca María... Alcalá, con que me digas Blanca Alcalá, mi mamá pensó que solo iba a tener una hija, le puso muchos nombres, tuvo tres afortunadamente, pero con que me digas Blanca Alcalá, estoy a tus órdenes. Bien, Blanca Alcalá. Oye, mucho se ha criticado el acercamiento que hubo del exgobernador Marín a tu campaña. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, primero te diría que la campaña en sí apenas va a empezar, y segundo, que bueno, el exgobernador, como todos los exgobernadores, son integrantes del partido, y tienen la libertad de poder asistir a una invitación que hace el partido, pero que lo más importante es que estemos claros que en esta campaña, la que va a presentar las propuestas y la que quiere gobernar Puebla, pues esa soy yo. Y en ese sentido, pues la gente me conoce, sabe de las responsabilidades que he tenido a lo largo de muchos años, en donde lo que he buscado es emplearme a fondo en cada uno de estos temas, lo mismo como secretaria de Finanzas, que como delegada de Banobras, que como directora del Instituto de las Mujeres, o del IFE Estatal, por ejemplo, y que en ese sentido me gusta entregar resultados, me gusta de verdad trabajar muy fuerte, como lo hacemos muchas mujeres ahora en la actualidad, y como lo hacen muchos poblanos todos los días. Y en esta parte creo que los poblanos saben y tienen la certeza, es que soy una mujer íntegra y una mujer que le gusta entregar resultados en cada oportunidad que los poblanos mismos me han dado a lo largo de todos estos años. En estos años, prácticamente cinco años de Rafael Moreno Valle, se ha visto nuevos ricos, poca transparencia, no hay rendición de cuentas, es de los estados peor evaluados en cuanto a rendición de cuentas, de potismo de manera tremenda. ¿Qué vas a hacer tú ante esta situación? ¿Vas a ir a buscar aquellos malos manejos y poner en su lugar a quienes hicieron mal uso de recursos en caso de llegar? Pues mira, por supuesto que quiero llegar, y lo que quiero es primero que nada atender a los poblanos. Y segundo, pues mira, el estado de Puebla, como todo el país, es un estado de instituciones, en donde debemos de hacer lo que la ley nos permite, lo que la ley exige, y en ese sentido creo que definitivamente pues se tiene que ir evaluando lo que sucede con cada uno de los actos de gobierno y con los que yo me propongo hacer para rendir cuentas claras, para que efectivamente los poblanos puedan saber en qué se va a gastar cada uno de los recursos que son de todos y que tengan como destino las prioridades que estoy segura, entre ellos y yo vamos a definir y vamos a hacer que en un periodo, por cierto, muy breve, pero que debe de ser muy significativo para la vida de los poblanos, pues pueda dar los frutos que ellos están esperando. Bueno, tú ya tuviste la oportunidad de gobernar Puebla. Te falta el estado, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Ahora vas por el estado. Así es. Mira, hay mucho que platicar y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahora que ya estén la posibilidad de las propuestas, ¿qué será hasta el mes de abril? Sí, a partir del 3 de abril empiezan las campañas formales y entonces tendremos, pues, oportunidad, si tú así me lo permites, de platicarte justamente qué pienso hacer, pues, con los temas de salud, con los temas de transparencia, con los temas de las finanzas públicas, del estado, del campo, así es. Digamos, con esta convivencia que también en el día a día los poblanos están demandando y que al final es lo que a un gobernante, pues, lo más importante es que estés del lado de la gente, que estés con la gente y no que en un momento dado, pues, que se sientan tan distante que no acabas de entender lo que realmente a ellos les duele y lo que ellos necesitan. Bueno, y ojalá que no, no... Son dos años lo que vas a tener de gobierno, ¿verdad? Así es, un poquitito menos de dos años, pero con eso será suficiente para que podamos... ¿Tú crees que se alcance el tiempo para hacer los cambios necesarios? Definitivamente tendrán que desde el primer día irse tomando las decisiones muy asertivas. Entonces, en ese sentido, creo que ni un día se puede perder en lo que implica para la vida de los poblanos este periodo de gobierno que fue diseñado, pues, de manera muy subgéneris, pero que hoy así está, y lo que sí es cierto es que estoy dispuesta primero a ganar esta elección y después a entregarme en cuerpo y alma a lo que son las necesidades y el interés y los deseos de los poblanos. Y ojalá, y ojalá que sí, porque las mujeres, como madres y como compañeras, son realmente luchonas y entregadas. Ojalá que se logre un cambio definitivo. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias, Eduardo, por esta oportunidad y espero saludarte muy pronto. Hasta pronto. Aquí te vemos en esta mesa de trabajo.